...contrató o renovó, contrato en realidad, con Alejandro Reinic para darle una cuota de experiencia a un plantel Nobel, muy jovencito. El año pasado tenía un plantel jovencito, pero este año va a seguir siendo muy, muy jovencito y por eso lo tenemos Alejandro del otro lado de la línea. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, gracias por atendernos en el feriado, en la tarde del feriado. Bueno, todo finalmente cerrado con el cervecero, ¿no? La posibilidad una vez más de volver a jugar la Liga Argentina, pero teniendo que domar a los chicos, ¿no? Sí, un poco, a ver, ya medio que estaba todo al lado, apalabrado y yo confiaba en que todo salga bien, pero bueno, hasta que no se termina de definir todo, por ahí siempre está la incertidumbre y yo ya había hablado con los dirigentes, obviamente Manu hace muchísimo que me había manifestado que tenía ganas de que yo siga, pero también estaba en la incertidumbre cuando arrancaba la Liga, de qué forma se iba a disputar, de cómo iban a hacer todas las cosas, que iba frenando un poco todo esto. Ahora que hay un poco un panorama medianamente más claro, tampoco es que se sabe todo con detalle cómo va a ser la próxima Liga. Decidimos, bueno, darle para adelante y cerrar el contrato. Creo que ya era el momento y bueno, ya está todo definido el plantel para lo que es la próxima Liga Argentina. Claro. Qué difícil, ¿no? Que se ha vuelto, qué largos se han dado los tiempos, porque si vuelven a jugar el año que viene, sea en enero, sea finales de enero, cuando decreten oficialmente que así sea, va a haber pasado realmente mucho tiempo de inactividad para tanto la Liga Argentina como el torneo federal, ¿no? Sí, es, bueno, mucho más de lo que esperábamos. Si se habla de fines de febrero o principios de marzo, que son más o menos las fechas que se tienen estipuladas, estamos hablando de un año calendario parado sin jugar, porque, bueno, hay algunos clubes que ahora están animándose a arrancar la pretemporada, la mayoría van a estar empezando los primeros días de enero y si se arranca para esa fecha estamos hablando de un año sin competir. Así que se hizo larísimo, se hizo duro, fue mucho más de lo que esperábamos, por ahí se podría haber vuelto antes, me parece, en algún punto y hubo un dejo cuando volvió a la Liga Nacional, como que las demás categorías no se le dio la importancia o el valor que deberían haber tenido. Claro. Sí, bueno, los reclamos no faltaron, ¿no? Porque tantos jugadores como los propios clubes reclamaban, porque para muchos clubes significaba volver a abrir el club, ¿no? Volver a tener actividad, lo cual institucionalmente era muy importante, pero es extraño cómo se dejó pasar el tiempo, ¿no? Sí, fue extremadamente largo, fue muy extraño, no sé, en otra parte del mundo, donde tengas clubes un año cerrado, donde no haya competencia durante un año, se fue haciendo todo mucho más largo de lo que pensamos, y todo un poco, no sé, es para analizarlo. Obviamente la prioridad, sobre todo en su momento, fue la pandemia, fue cuidar la salud, eso es sumamente entendible, se paró cuando había que parar, pero después como que no se buscaron opciones o plan B o otras formas como para volver a retomar la actividad, y bueno, uno, siempre cuando se imaginan los basquetbolistas, se imagina a Ginó, en este momento Campasso, y que son jugadores que pueden permitirse estar un año parado, pero lo que es la Liga Argentina, y sobre todo el Federal, donde tenés chicos jóvenes que no ganan buen dinero, o ganan lo suficiente como para vivir al día, y tienen una familia atrás, se hace muy difícil un año entero, un año calendario, sin ningún tipo de ingreso. Sí, bueno, esperemos que eso cambie y se dé una fecha, porque ni siquiera hay un horizonte todavía concreto, más allá de estos rumores que citabas. Vos tenés 42 años, ¿pensaste en algún momento que la pandemia te iba a frenar o no? ¿O ya tenías decidido que cuando vuelva el básquetbol ibas a estar ahí? Yo no quería que la pandemia sea lo que me retire, y bueno, el año pasado yo, antes de operarme en la rodilla, me venía sintiendo muy bien, me venía sintiendo útil al equipo, y tenía ganas de seguir. Creo que la negociación para renovar fue más difícil con mi señora, para convencerla de seguir que con el club. Obviamente, cuando uno decide seguir en el profesionalismo, hay un montón de cosas que la familia también tiene que hacer un sacrificio, de seguirme, de bancarme un montón de cosas, y bueno, por ese lado, los 42 años era lo que más pesaba. Claro. Pero, ¿costaba en ese momento? ¿Te seguiste entrenando? ¿Qué hiciste durante la pandemia, digamos? Sí, o sea, todo lo que se pudo hacer lo fui haciendo. Yo, por suerte acá en casa me armé un gimnasio, entonces, por lo menos seguía entrenando por ese lado, cuando se permitió salir a correr o retomar un poco la actividad del aire libre, también lo hice. Hoy en día me estoy entrenando en forma individual, que está permitido ahora, así que todo lo que se va haciendo según las pautas lo voy cumpliendo, pero no es lo mismo que el día a día de un jugador profesional que entrena 4 o 5 horas por día y con todo el equipo. Esa forma de vida más que de entrenamiento se perdió el 15 de marzo cuando se paró todo con la pandemia. Sin dudas. Bueno, ahora esta versión 2021 que esperamos de Quilmes, con Facundo Gau, con Raúl Peloroso, con Francisco González, con dos extranjeros jóvenes como Blake Marquardt y como Khalil Fuehler, la verdad que te vas a sentir el padre de todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo indudablemente, sobre todo el cuerpo técnico y la dirigencia, piensa que le puedo aportar cosas, yo me siento capacitado para hacerlo y quiero aportarle un montón de cosas al equipo, más allá de lo que marca el calendario, que eso es innegable. Yo tengo 42 años y sacaba cuenta de que cuando todos nacieron, yo ya estaba jugando profesionalmente, así de fácil. Pero bueno, me creo útil para el equipo, el año pasado lo pude mostrar, que físicamente me cuido, que hago un montón de esfuerzos para ser útil y productivo dentro de la cancha para el equipo y creo que este año también lo voy a poder hacer. Claro. Bueno, pero el año pasado lo compartías con Maxi Maciel y por ahí, viste, qué sé yo, no eras el único, ahora ya quedaste señalado directamente, ¿no? Sí, por ahí es más grande el escalón. El año pasado estaba Maxi, también estaba El Goyo. Claro. Había un grupito, hoy por hoy son todos pibes y vengo yo, pero bueno, es lindo también, es un lindo desafío en lo personal porque obliga a uno a mantenerse al día, actualizado también en cosas de generaciones más jóvenes que tienen otro gusto, otro pensamiento, ven las cosas en forma distinta, no digo ni mejor ni peor, tienen otra forma de vivir el básquet, otra forma de ver la vida, otra forma de ver el día a día, que está bueno, yo por lo menos lo disfruto mucho porque obliga a uno a tener la cabeza abierta y de analizar un montón de situaciones que uno al juntarse con gente de la misma edad da por sentadas de que son de una forma y cuando lo ve de otras generaciones es totalmente distinto, lo ven distinto y que también se puede hacer las cosas de otra forma y que los resultados pueden ser los mismos o mejores. Claro, bueno, sí, cuando te planteás vos por ahí guiar a los chicos, por ahí los chicos te terminan guiando a vos, ¿no? Al revés. Es un ida y vuelta, obviamente, por ahí uno puede hablar de la experiencia, las cosas vividas, hay cosas que no se negocian, formas de trabajar, la entrega, el día a día, el sacrificio, la concentración, el entrenamiento, pero después la forma de vivir el básquet, la forma de vivir el grupo, de todo lo que es lo relacionado al básquetbol en el día a día, eso cambia constantemente y las nuevas generaciones lo van sintiendo y viviendo de otra forma y está bueno, te obliga un poco a tener la cabeza más abierta y no ser tan obtuso en un pensamiento y pensar que hay una sola filosofía. Claramente. Bueno, ¿y cómo viviste todo este tema que sucedió con los contagios en la liga, ¿no? Porque también era una prueba de fuego para ustedes que estaban detrás esperando que todo pudiera avanzar, ¿no? ¿Cómo fuiste viviendo esos contagios, el freno en la liga y ahora la reanudación? Sí, a ver, da para analizarlo muchísimo, analizarlo largo, la verdad que la otra vez hablaban de que ya de los jugadores de liga hay un 33% de los jugadores que tuvieron el COVID y es un porcentaje altísimo, habría que analizarlo. Por suerte, bueno, ninguno de los jugadores tuvo mayores complicaciones más que pasarlo sin problemas, pero bueno, el 33% te refleja que es un porcentaje altísimo, que la cosa no fue tan fácil, que se cometieron errores de todas partes. Los jugadores tendremos que analizar los nuestros y replantearnos un montón de cosas. Por ahí, el tema de la burbuja quedó demostrado que, y espero que se descarte para las otras categorías, quedó demostrado que para la Argentina no es viable, que no es la mejor opción, que no lo podemos desarrollar al estilo, obviamente comparándonos con la NBA, pero que no es lo que podemos hacer acá y que hay que buscarle otras vueltas. Así de sencillo. Después, bueno, cada uno tendrá, de los estamentos del básquetbol, tendrá que analizar qué hizo mal para que lleguemos a esta situación. Por suerte, todos jugadores jóvenes, deportistas, que no sufrieron inconvenientes, los cuerpos técnicos tampoco, los árbitros también tuvieron un montón de casos tampoco, pero bueno, tampoco hay que ir jugando con fuego y esperar que alguno tenga un problema grave para darse cuenta que se estaban cometiendo errores. Seguro, sí, alguien ha hecho las cosas mal, claramente, y hay que revisarlo para que no vuelva a suceder, principalmente, ahora, lo hecho estaba hecho, ¿no?, en definitivo. Sí, no sé si alguien, pero sí que todos tenían que haber hecho las cosas mejor. Sí, por ahí sería fácil buscar un culpable y echarle la culpa de todo como una cacería de brujas y la realidad es que me parece que ya planteaba una burbuja que me ha demostrado que ya era un error y de ahí para abajo todos cometían errores y, bueno, habrá que replantearse y hacerlo de otra forma porque así no iba la cosa. Sin dudas. Bueno, vos compartiste plantel en Peñarol con Facundo Campasso, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste que lograba eso que todos sueñan? Por un camino, además, quizás distinto al que algunos pueden elegirlo, ¿no? Con una experiencia y un backup en su espalda llegar a la NBA de esta forma me parece que es el dato saliente, ¿no? ¿Vos qué sentiste cuando te enteraste? A mí, yo la verdad vi un video donde él entra por primera vez al estadio de los Denver Nuggets y la cara se le ilumina entera, sonríe de oreja a oreja y vos te das cuenta que, bueno, está cumpliendo un sueño, que está viviendo un momento único de que, de que, bueno, consiguió lo que tanto habían anhelado y que no era un sueño fácil. Él, de que estaba acá, de ese chico, de ese pibe que vino acá a Mar del Plata, que empezó en las inferiores, que empezó todo este camino de ser primero un jugador profesional, después de consagrarse, de ir evolucionando y quemando etapas, siempre se fue poniendo objetivos más altos y cuando muchos lo creían que estaba loco por ponerse el objetivo de ir a Europa y que era muy chico para Europa, después terminó resultando que Europa le quedó chico a él y ahora va a la NBA y va a andar bárbaro porque tiene esa cabeza, esa mentalidad, esa forma de ser ganadora y también lo introvertido que es y la forma de juego que tiene que siempre se va poniendo el objetivo más alto y lo va cumpliendo, es increíble. Yo creo que cuando él, siendo un pibe acá de un metro ochenta, decía que su sueño era jugar en la NBA, muchos le han dicho o casi todos le han dicho que estaba loco y hoy lo está cumpliendo, está demostrando que él cuando se propone un objetivo no para hasta conseguirlo. Así que bueno, merecidísimo por él y es todo mérito de él, es un logro increíble y lo único que espero viéndolo afuera es que se tome un segundo, lo disfrute y lo valore porque por ahí uno cuando entra en esa vorágine, esa locura de ir cumpliendo objetivos de ir alcanzando cosas no se da cuenta de todo lo que quedó atrás y todo lo que fue consiguiendo y dónde realmente está. Claro, sí, sí, eso, creo que él esas cosas las tiene muy presentes y por eso es que también valora ese crecimiento y lo ha sostenido, habría que después cuando termine su carrera juntar a un grupo de psicólogos y ver cuánto aquel bullying que le hacían por ser petiso y que le decían que así no iba a poder jugar en el alto nivel lo ha llevado a ser lo que es hoy porque está rompiendo barreras realmente psicológicas que por ahí tienen los jugadores ¿no? No, seguro, seguro, eso es un poco lo que te decía antes y un chico de un metro ochenta decía che, yo voy a ser NBA y voy a jugar contra tipos de dos metros veinte atléticamente superiores físicamente unos animales y se lo propuso y lo consiguió y siempre tuvo ese objetivo siempre tuvo esas ganas y no conformarse también con todo lo que consiguió porque pucha, no es que no era nadie era el base de Real Madrid y era la figura de Real Madrid el mejor equipo FIBA campeón de Euroliga MVP o sea consiguió un montón de cosas y nunca se conformó siempre redobló la apuesta entonces eso también no sé a la psicología deportiva me parece que pueden escribir un libro van a hacer el libro de Facundo Campazo y la psicología aplicada en este caso para un jugador de básquet Alejandro gracias por estos minutos en este día feriado y bueno esperemos que pronto podamos hablar nuevamente de lo que pasa en el parquet con la Liga Argentina un abrazo grande muchas gracias y esperemos que así sea hasta luego bueno Alejandro Reynixi jugador de 42 años que se suma a Quilmes que cierra el plantel Quilmes tiene Facundo Gago Darío Skidelsky Los Bases Raúl Peloroso Blake Marquardt Francisco González Jeffrey Merchan Nicolás Bravo Khalil Fühler y Alejandro Reynix